Sí, viene bastante gente a verlos y han prometido que quieren hacer un buen parquecito porque sí, lo merecen, para que la gente venga, se ubique bien o pongan más cosas de golosinas para que coman, porque ellos comen de todo, ellos comen churros, guineos, de todo lo que se les dé, jugos frescos de cualquier clase de jugos que se les dé, ¿verdad? Hasta agua en bolsa, ellos la agarran y ellos la toman. Entonces siempre no deja de venir gente casi todos los días a verlos. Ahora cuéntenos parte de la historia, ¿cómo nace este parque, más conocido como el Parque de los Monos? ¿Cómo así me quiere decir? ¿Cómo inicia la cría de estos animales? No, la cría de estos animalitos viene del departamento de Olancho. Las vecinas aquí, o sea que aquí enfrente pues donde ellos se fue desarrollando los animalitos creciendo más, fue en esa casa de allí, la trajo el señor de Olancho, la parejita, ya cuando él tuvo ya como seis, entonces ya él decidió mejor sacarlos al bosque porque ya no los podía tener en la casa. Entonces así es como ya se quedaron aquí cerca, ellos no se van largo, van hacia alrededor aquí los más cercanos y pasan los pasajes, pero ya irse más largo no se van porque aquí ellos les dan comida cuando, digamos, no viene gente, de decir en el invierno que a veces poca gente viene porque por la lluvia, porque no hay a dónde campar agua, entonces siempre ellas mandan a ponerles comida para que ellos coman. Sí, ahora cuéntenos cuánto es el aproximado de monos carablanca que hay en este parque. Hay aproximadamente de 20 a 25 por no decirle más, porque siempre han fallecido unos y otros que a veces los, no sé, siempre no falta de que hayan quien, tal vez se los quieran llevar, ¿verdad? Porque siempre saben andar animalitos en el lomo, como dicen las mamás, entonces a veces pequeñitos es más fácil agarrarlos, pero no, no digamos siempre, siempre hay varios pues, no hay bastantitos animalitos. Algunas veces estos animalitos se convierten en ladrones, a veces el hambre también es mala consejera, si usted deja algo en la pulpería se lo llevan. Sí, si usted deja abierto y siempre hay cartones de huevo, los cartones de huevo los han traído. Si usted deja el carro, un vendedor deja el carro aquí aproximadamente también, cualquier cosa se la llevan. También si usted, ese espejo, ¿cómo le llaman esa cosa? Si usted descuida, porque son enojados, mirarse en el espejo, él lo arranca y se lo llevan y allá contra los palos le dan a quebrarlo. ¡Gracias!